Si quiere anunciarse con nosotros en Estados Unidos, lo puede hacer contactándonos a los teléfonos 212-804-6301 y 347-692-6887. Continuar en sintonía con nosotros, luego del incendio que destruyó los almacenes de Multicentro La Sirena de la avenida Charles de Gaulle, próximo al kilómetro 9 de la avenida Mella en Santo Domingo Este, el Grupo Ramos inició este lunes la reubicación de sus empleados. Nuestra compañera Francis Zavala nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Todavía este lunes quedan unidades del cuerpo de bomberos estacionadas en los almacenes de Multicentro La Sirena de la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este, donde un fuego de gran magnitud destruyó sus instalaciones. En un abrir y cerrar de ojos, este voraz incendio cambió el ritmo de vida de cientos de empleados. Ya desde hoy no tengo trabajo, lamentablemente, hasta que me reubiquen en otro establecimiento. ¿Les duele a ustedes, aunque solamente sean como empleados? No, claro, pero imagínate, aquí es que uno se sostiene. Nada, lamentablemente hay que esperar y darle gracias a Dios por todo. Yo empecé de nuevo porque es un cambio totalmente, o sea, no se espera. Muchas personas que tuvieron libre ayer cuando le decían, ah, que se está encendiendo la sirena, uno no se imaginaba que no iba a afectar tanto. Sin embargo, los ejecutivos del grupo Ramos iniciaron este lunes la ubicación en las demás tiendas de los empleados pertenecientes al destruido almacén. No, los empleados, se está haciendo un plan de reubicación y los empleados lo vamos a necesitar próximamente en el proceso de rehabilitación de la tienda. Los empleados van a seguir normal. Uno se siente impresionado porque uno viene a trabajar y aquí que uno se sustenta, se mantiene, pero gracias a Dios ellos han decidido no abandonar a uno. También están a la espera de un equipo técnico para cuantificar las pérdidas. Es un proceso que coge un tiempo. Ahora mismo estamos en el proceso de monitoreo por parte de los bomberos, de la combustión que es muy poca, que queda atrás de que no vaya a resurgir otro foco de incendio, que esperamos que no. Y ya lo que están trabajando los técnicos, tanto de la policía, bomberos y de la compañía de seguros. Aunque la parte frontal del edificio no colapsó, el armacén en su totalidad quedó destruido. Durante el siniestro no se reportaron víctimas. Los ejecutivos de La Sirena informaron que respetan las especulaciones en el sentido de que los incendios han sido calculados por sus propietarios para obtener beneficios de los seguros. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Vamos al interior. Cientos agricultores de zonas aledañas al lago Enriquillo reiteran el temor de que la crecida del lago arrase con la poca producción agrícola y ganadera que precariamente desarrollan. Desde la provincia, la corresponsal Teresa Chatman nos cuenta la historia. Los agricultores de la zona dicen estar desesperados porque pueden perder sus tierras y sus animales, que son el sostén de sus familias y están en la espera de la ayuda prometida. De ayuda no se ha recibido ninguna, porque los que dicen que van a venir a ayudar es con avión que pasan por ahí arriba y no han entrado aquí adentro a hacerle pregunta a uno ni tampoco decirle por dónde era que iba ni por dónde era que estaba. La crecida del lago Enriquillo afecta también las poblaciones de Duberge, Postre Río, Los Ríos, las clavelinas, la descubierta y la carretera a través de la cual se desarrolla el comercio entre República Dominicana y Haití. Ella siempre todos los días sube un chingo, una cuarta y así es que va. No obstante, continúan esperanzados en que el presidente Leónel Fernández inicie un plan de trabajo para enfrentar el problema de la zona. Consideraron que esto sería un desastre ecológico y social porque afectaría a comunidades que están ubicadas en medio de esos cuerpos de agua. Teresa Chatman, Noticias Telemicro. Unas 15 familias que viven en la extrema pobreza en el distrito municipal de La Vija, en Cotuí, solicitan al presidente Leónel Fernández que disponga la construcción de sus viviendas, las que por su mal estado podrían caerles encima y causarles la muerte. Se quejan de que las autoridades provinciales y municipales que, a pesar de conocer su precaria situación, no se conduelen y los ayudan. Señor presidente, miren, yo quiero, ve si usted me arregla mi casita porque no tengo recursos, yo dependo de, yo soy pobre. Por el nuestro presidente que tenemos, y vea cómo se me olvidaba de nosotros, aquí ni hay un camino. La casita, véala cómo están a la orilla de un canal que cuando viene una creciente, ya usted sabe cómo uno tiene que andar. En este reporte de nuestro corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, se pueden ver las malas condiciones de estas viviendas, hechas en su mayor parte de tablas de palmas y de pedazos de hojalatas, pero sumamente deterioradas con el paso de los días. Estas familias también temen ser víctimas del canal mayor de La Vija, el que cuando llueve se desborda inundando sus viviendas. Bien, así está la situación, tiempo de hacer una pausa para comerciales, a la vuelta le hablaremos de cosas interesantes, entre ellas el deporte, con nosotros está Juan Carlos Santana. Como no, les contaremos lo más reciente de la lesión del dominicano Edgar Sosa, los detalles luego de la pausa.